Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Peer Emblem Warriors 3 Hops, continuamos estamos en nuestra base, vamos a ver qué misión tenemos para hoy tenemos misiones opcionales aquí, desvíos activos, Petra, Don Huber y el profesor, tenemos a Ferdinand Lorenz y Katherine por otro lado, avanzamos en este terreno, territorio de los Gerth, no Oriente Oriental, y para entrar en acción, bueno pues vamos a empezar por cualquiera de estos dos, nivel 30 y nivel 31, vamos con este, territorio de los Elyuridure Oriental, vale, cubre a los soldados de los Fou, las fuerzas de los Fou se retiran con el ejército del reino, pisándole los talones, quizás estos soldados puedan proporcionar información útil al imperio, vamos a ello, y luego haremos las misiones estas, estos tres vías activos que tenemos, que también lo haremos completando, y el caballero Pegaso alcanza su objetivo, vale, tenemos que llevar desde nuestra posición ahí, en el sur, al norte, escoltando al Pegaso, tenemos a la tropa por siempre Seth, que es la mercenaria protagonista del juego, tenemos a Ferdinand como el mejor soldado que tenemos, 27 igual que Edelgard y Kaspar, pues vamos a luchar, 7 minutos para el rango S, y vamos a ver que tal se nos da, he visto las tropas que necesitamos para llegar al rango, pero ahora los acorazados, porque los acorazados cuestan bastante, después del caballero Pegaso al inicio del sendero de montaña, vale, el caballero ha quedado aquí, no sé por dónde va a subir, si por la izquierda o por la derecha, creo que el camino de la derecha es bastante más complicado, porque tenemos dos fortalezas en el curso, si o si tenemos que pasar por ellas, y el que viene a la izquierda solo una, pero veamos a ver qué hace, y ahí dependemos, tomaremos un camino a otro y juntaremos a las tropas, podrá agrupar ya, vale, tira por aquí, por la derecha con nosotros, entonces vamos a hacer lo fácil, van a ir acompañándolo, Edelgard y Kaspar, y nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a ir limpiando la... Vale, aquí entramos en un sitio que no tenemos que entrar, lo bloquea, va muy rápido el pedazo, eh, Perdián se nos ha liado ahí peleando, Perdián lo vamos a mandar también que esculte a Pegaso, que lo proteja, y después de Pegaso ya ahí vemos lo que hacemos, posible que me pidan parango ese, que capture fortalezas, no lo he visto, me están dando, eh, estos caballeros son mal at youtube... ok, ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que lo de las bajas haya conseguido el rango ese, vale, bien, guanteletes de plata, Gaspar 28, es una unidad destacada, la Gaspar, para que nos dan punto de entrenamiento, este mapa es bastante, ya puedes avanzar a la siguiente zona, Ariadne Hawk, ciudad fortificada, bien, es que hayas ocultas, muy bien, vamos a la base, y vemos que podemos hacer, si vamos a subir algo de nivel, si no a los personajes, a Edward, Ferdinand y Gaspar, quizás porque el nivel 31 va un poco justetes, no nos dan entrenamiento tampoco, vamos a ver, recompensas, es una recompensa para mí, Puedo ampliar la estructura, vale, puedo ampliar el Grêmio Militar y el puesto de suministro, Grêmio Militar, vale, vale, no va a ser nada más, ¿no?, Reunir algunos excedentes o investigar precios del mercado habituales, para almacenaje, la de recompensas, que es la última creo, ¿qué ministro es eso?, recojo al suministro, eso no entiendo por qué tienes que hacerlo, tiene que ser el tipo de la cual, vale, coge al almacenaje, no se cuantos, creo que no hay suficientes, eh, de tareas, mercina, es más o menos, tener un plato, vale, esto nos da cosillas, y, ¿por qué están depresos ellos tres?, si lo pongo sube, que dirán ahí, ya, no te da petra, ya, 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 si están tristes, no sé, vamos a ver ahora con petra, a ver qué pasa, creo que la otra vez se minimita las mismas, ¿no?, voy a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 La capilla de la fortaleza tiene 31, vamos allá, capilla de la fortaleza, ataque, puedo dejar a Caspar aquí al mando de estas tres fortalezas y no los tirará al sur. El capitán de la base este me recomendaría media bien tierno. Ahí está, K2. Vean cómo se va. El capitán de la fortaleza está atacando en desventaja. ¡Quieta Ferrien! Ninguna desventaja con Ferrien. ¿Quién viene conmigo? Me voy a dejar a los dos, eh. Venga, dejo a los dos y me ven yo solo. ¿Quién viene conmigo? No tiene razón, nada. No tiene razón, no tiene razón, no tiene razón. No se hagan instalar en la fortaleza. Si te han puesto como un gran favorito, ¿es amén? Me vayan a ir a la fortaleza. Se cae, ¿no? Cádrona. Me traía aplastido al mando del enemigo Banda de ladrones Da bote Estos están aquí bien en F.I.N.A.F ¿Has pasado? Lo he pillado ¿Has pasado? ¿Has pasado? No No importa este, el otro no importa nada No sé, no sé La cosa que echen ¿Dónde no queda? Entonces los desvíos esto lo vamos a hacer cuando tengamos No me jodas Que por un enemigo Por un enemigo No me das el rango ese Que me suponga que son 500 los que le hacía falta para el rango ese Univíado con 499 No, espera Fijaros unidades para subir su grado de apoyo Ah, entre ellos Ah, entre ellos Mismo Me valen ellos dos Nivel enemigo 29 El ejército del rey no ha tomado una fortaleza en el territorio de los Rho Recuperar y consolidar como posición segura de Arian Hoth Espada trueno Territorio de los Rho Oriental Vamos Vamos a ello No voy a salir ni siquiera al campamento y volver Vamos a ello Derrotar a un botón y a otros enemigos Hay cofre Solo Ah, vale, vale Unos por el norte y dos por el sur Interesante Rivales abatidos 500 Por uno, por uno En la otra me han hecho eso también El capitán de la base se lo están cargando Lo están cargando de lo lindo, ¿no? Es para quien mató Vamos a ver qué hacen mis unidades Vale, Ferdinand se está peleando con esto Un 90% Bien Kaspar está peleando ya con este Bien Y Edelgar va contra este Entonces a mí me toca La parte norte Derrotar a un botón y sus aliados Aquí a la derecha Tengo No en la base Lo siento No hay que esperar Voy a por la ladrona Tomá No hay que esperar Y Me el capitán de la fortaleza ahí también entonces ya tiene la llave ¿no? vale potenciador de atributos ¿no habéis acabado todavía con vuestras unidades? le está costando mucho a a Ferdinand y a Deberga lo mismo el primer al del sur y después voy al otro muy lejos de los 500 ¿por eso? voy a ver claro eso bueno ahora los minions estos un mensajero aparecido también camino al mensajero así que ahí viene la marca de Debu se ha aparecido mensajero no va a pedir refuerzo ni de broma hostia verdad lo soy para alzarte con la victoria hemos tenido nuevas tropas ¿sabes? 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 me ha echado daño ¿no? me ha echado daño han desaparecido han desaparecido los otros ya no han aparecido estos dorados andan ya no son me está desobedeciendo vaya, pilla los dos aguantando de momento pero aquí hacemos más de 7 minutos 3.86 necesito entretenerme con algún grupo de enemigos y 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 aumenta el nivel de técnica de combate con guanteletes de la unidad seleccionada ya ahora sí, volvemos al , al campamento , ahora sí volvemos al , desenpliar estructuras vamos primero a recoger los suministros yo voy a seleccionar todo pero me gusta el ruedito por favor estas estructuras yo voy a mejorar el mercado algunos productos vale, puedo otra cosa bien roja también su comenta subida de nivel B se ha incrementado los puntos de entrenamiento y los puntos de actividad vale no tenga nada ¿no? 36 bueno también tenemos a a ver a Ana la vendedora a ver que tiene me duele la errante esta como se lo compra ya no puede, vale lo compramos por si acaso vale vamos a ver eh, hotel de clase Seth tenemos dos disponibles ¿vale? vale el primer pedazo jinete la lanzamos como jinete también la verdad es que es el personaje que que llevo no me gusta un poco mucho a ver por ajida eso ha desbloqueado vale entonces la podemos poner a entrenar ya es el supremo pero sabemos que es ¿eh? suber está como un mago oscuro ah, Ferdinand toca en verte el rango es que Ferdinand se ha estrenado solo soldado jinete y paladín se queda así fijar como un mago aquí sería obispo oscuro Kaspar y a jinete ya lo tiene examinado venardeta la tenemos como arquera corajida tengo que traer algo soldado pues si soldado queda pesado cuatro sello miran, cuatro sello que entrene, que entrene me puede servir de algo brotea está solo como maga voy a subirla del otro rango o sea Petra está bien porque tiene también esto dentro de la emojinete Mónica obispa arquera vaya pegas sí sigan mareando un poquito Lorenz está de paladín me va bien Ignaz son muchos ¿eh? ¿qué no es arquero? tirador este sí le ponemos que que se quede en el rango no nos rechazamos para cuando le hacen la pregunta sí visetea corporación los sacerdotes todos son sacerdotes hay más mamos que caballeros vale tengo que cambiárselo constans obispa lo mismo nos pasa todos van a lo mismo 5NT esta tenía la derecha que sí dicho que no aquí pasa la manuela la manuela me da igual a no ser que me quede sin unidad desde que usara y geriza un paladín pero no me gusta el diseño este está tan triste y demás es muy apagado vale vale vamos a entrenar así me acuerdo de todo lo que he dicho Ignaz tiene nuevo esto pero Edelgar me gustaría que entrenara eh fíjate eh Ferdinand ejecutor ejecutor luchador venardeta el detirador lo tiene completado forajida o soldado calzador soldado si voy a irme a oscuro lo está desarrollando Lorenz el de jinete y le vamos a meter el de luchador también bueno vamos con caspar tiene caballero bastión que es lo que tiene el dominado y vamos a dominar aquí jinete tetra asesina también lo tiene controlado le vamos a darle a caballero pegas y se tea animista lo tiene controlado soldado animista lo mismo soldado ses soldado lo tiene otro lado jinete y linjar vale voy a poner soldado luchador no tenemos más de esto así que iniciamos entrenamiento no tenemos uno o sea un poco tenemos mucha margen de ya la carreta ha conseguido dominio Lorenz también va hacemos tareas para aumentar una relación entre ellos vamos a mantener el equipo y vamos con Petra, que le queda poquito y y y y venga, en la red si llegamos a Rango A también con ellas y ya pues dos menos que para tener conversaciones y otros más vamos a lanzar documentos Linja, que vienes conmigo y venga, Mónica también perfecto bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí en esta parte hemos cuidado a tres misiones y vamos a continuar en el siguiente avanzando en este territorio para poder liberar el imperio de Delgar espero que os haya gustado este vídeo y os ha gustado dar like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo